Música Ese man si le sale un vale, toditica le sale un vale, pa' remate de esas cabrones De allá adentro los males y apuéstale duro al man, porque es un duro ese man Y todo el que lo ha arrestado, al suelo siempre va a dar La voz de John Jairo Sayas, el Sayayin se apagó para siempre Pero sus canciones perdurarán en la mente de quienes escucharon, tararearon y rumbearon con su música Oye mírame pa' hola, se cree la última Coca-Cola Cuando se sube a la tarima es una locura, un espectáculo, entonces eso es lo que lo caracteriza a él La muerte le ganó la batalla al guerrero cartagenero De pena me muero Sayayin murió víctima de dos impactos de bala que le propinó un sicario En un estadero ubicado en Cincelejo, la capital de Sucre Sayayin murió en Cincelejo, la capital de Sucre Que la última Coca-Cola Déjate decir al viento Que te puede llevar el viento Paola, no, pasó la historia pero con un amigo La novia se llamaba Paola Entonces como toda mujer buena que estaba Él la enamoraba y ella nada porque Saben que a la mujer le gusta prácticamente la gasolina y el vacil Pero el man estaba tirado Entonces él la enamoraba y no le paraba a volar Entonces el man se consiguió un buen trabajo Fue adquiriendo, se compró ropa, moto y entonces la enamoró nuevamente Y ahí sí enseguida se montó en la moto Y anteriormente que no miraba a nadie Entonces fue una historia que se prestó para hacerle una canción Dice Que me canse de robarte Me canse de decirte Si Dani Que yo sin ella Espera, me muero Oye, mírame Paola Usted que te la pima, Coca-Cola No, Dani es amigo mío Dani la canción Paola Él la canta también en salsa cuando está contento Le mete la armonía de Paola y él la tira en concierto Durante 10 días luchó como un verdadero super saiyajin Soportó 4 cirugías Pero a las 3 de la madrugada del domingo 15 de julio Las fuerzas lo abandonaron El cantante muere a los 30 años de edad Cuando apenas disfrutaba las mieles de la fama Muchos sueños se quedaron por realizar La nueva producción que lleva titulada Actívate con el Saya Bajo la composición de José Puerta es Fatal Y habíamos grabado de ese CD La canción La Marca Paso En una entrevista que realizó la empresa Franja Televisión En Cincelejo hace unos meses El saiyajin recordó sus inicios Aquellos pininos que hizo con el pick-up El Gualdi Trudis Luego se enfrentó a los que tenían fama en ese momento La primera canción que hice con el pick-up El Gualdi Trudis Ya hace rato Para mí fue algo nuevo en mi vida Porque yo no esperaba que podía cantar Esa clase de música fue algo chévere Siempre hacían en Cartagena En el Festival del Caribe Ellos cantaban en vivo El Rasta Charles King El Mechor Yo siempre iba a todas sus presentaciones Y era un fanático de ellos Fue el productor musical José Queset I Quien lo descubrió en la calle El Tancón En Cartagena Y quien luego lo bautizó como el saiyajin de la champeta Lo íbamos a grabar Yo lo fui a buscar a su casa En el barrio Laia En la calle El Tancón Y él se estaba viendo Un programa Que se llama Dragon Ball Z Allá aparecía Goku Aparecía Super Saiyajin Y en uno de esos instantes que yo llegué Uno de los De los muñequitos Me iba a convertir en Super Saiyajin Y yo enseguida le pregunté al saiyajin Que apellido era Me dijo saiyajin Y enseguida le agrae Y se quedó así Con una sonrisa El saiyajin Recordó aquel momento En que grabó su primera canción Y el regalo de 10 mil pesos Que ese día le hizo su productor Si como todo O sea yo hasta gratis O sea me dijo Grabé y me dijo Toma para la gaseosa Y yo alegre No por los 10 mil Sino porque Ya había grabado la primera canción Su vida artística Comenzó con un escándalo La canción fue producto De un episodio Que vivió en su casa La canción el escándalo Se la hice a un A un A un primo Que tenía yo Que él Él era un poquito Travieso Clectómano Entre otras cosas Se había robado Una cadena El cantante de música Champeta Alcanzó a grabar 80 canciones Cada canción Está enmarcada En una de esas historias Cotidianas Del Caribe colombiano La nube voladora Bueno es Otra historia Esta vez fue con una suegra Con un amigo La suegra que estaba como que enamorada del man Del vale Pero no le decía nada porque Respeto con la hija Pero una vez salieron a tomar Los tres La suegra La hija y el man Y ella como que Sabe que los tragos Ya se declaró Y lo cogió a bailar Y entró el soba que soba El soba que soba Y el man se dio cuenta Y al día siguiente Le decía que Ajá que que pasó esa noche Que La vio rara con él Y no se acordaba Entonces el man El dicho dice que Ya le cogió el man A la suegra O sea la forma La propia nubecita La propia nubecita La propia nubecita Se montaba en su nube Y tú eras En su nube voladora Oh yeah Cuando estaba bien chapeta Me la montaba toda hora Y con esto le digo Ya le cogió el man A la suegra Le cogió el man John Jairo Sayas Nació de las entrañas De un pueblo humilde En Cartagena Eso influyó Para que se dedicara A la música De este género La champeta En el barrio En Olalla Más que todo Suena champeta No escuchas Ni vallenato Ni salsa Ni otra clase De género Entonces Hay muchos picos En cada Prácticamente En cada esquina Cada quien tiene Su bafle Y lo que ponen Es pura champeta Entonces tú Desde niño Ya vas escuchando Esa clase De música Y tal Y me gusta Me gusta ese género Y me siento contento De cantar La champeta Fueron varios Los videos Que el Sayas Realizó Con la majestuosa Belleza De la heroica Cartagena En ese recorrido Le cantó A los Alcatraces Como homenaje A una poesía Del escritor Daniel Lemetre Daniel Lemetre Cartagenero Universal Es una poesía Que está En la orilla Del mar Allá en Cartagena Unos Alcatraces Muy reconocida Por la gente Y le hicimos música Le metimos Guitarra en vivo Plautas en vivo Empaña el día El alma De la resia Tribunada Bate por la quietud De la encenada El rey bucris De su melancolía De pronto Corta el huevo Y se diría Que lo ha abrigo La muerte A la paz El Sayas Era un hombre humilde Tímido De pocas palabras Pero en la carima Era todo un artista Salió A darle Nueva imagen A la champeta O sea A cambiarle El ritmo Hacer fusión Hacer mezcla Entonces Esto es lo que Enmarca Y Aparte de eso Hace popular El Sayayin A nivel nacional E internacional Entre las múltiples Anécdotas Que compartió Con el Sayayin Su manager José Gesset Recuerda que le gustaba Mucho reír Con chistes De alto calibre El Sayayin Le gustaba mucho Escuchar los chistes De cuchillas Eso era lo que Lo relajaba a él Y le gustaba demasiado Lo hacía reír De la última presentación Que hizo el Sayayin En Cartagena Su manager Sayayin recuerda Que su pupilo No quería vestirse De saco El Corbata El Corbata Que pegara con la chaqueta Y yo lo llamé Y yo lo llamé Entonces le dije Que yo le mandaba A la pista El miércoles Y fue la última conversación Que tuve con Sayayin José Gesset Recuerda con orgullo Las grandes presentaciones Que hizo el Sayayin A lo largo de su carrera Tú te quedas ahí Con los artistas Los que van a viajar Y Juan empezó a tocarle La nubecita al Sayayin Con la guitarra Y eso es una anécdota grande También Horito Saledón En Cincelejo Cuando Sayayin estaba pegado También telonero De Sayayin Peter Manarret Telonero de Sayayin Silvestre Angón Compartiendo tarima También con Sayayin En sus mejores épocas Esa es tu gente José Gesset La gente del Sayayin Dice Apuesta de duro al man Porque es un duro al temán Y los dueños arretaron Y el suelo va a parar Sayayin será recordado Como uno de los más grandes exponentes En la música champeta En Cincelejo Ciudad donde vivió Los últimos cuatro años De su vida Las autoridades Le rindieron un homenaje Y en su tierra natal Cartagena de Indias Se le dará el gran adiós Coriando todas sus canciones En la voz De los mejores exponentes De este género musical